Vinieron los dos seres que se aman Seguimos la borrachera con Luis Puros ayudantes y dice más o menos así Dos seres que se aman y que se han querido Lo tienen en olvido, todo es por amor Recuerda del sitio, sitio encantador ¿Dónde acariciaste tu primer amor? Música Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato en pruebas de amor Cuatro palomitas chiquitas volaron Porque no encontraron su primer amor Música Y adiós para siempre Para siempre adiós Cuando nos volveremos Con ti todos los dos Música 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 Música